Ok Pueblo de León y Chinandega Estamos desde el Teatro Municipal José de la Cruz Mena Aquí en Junita de la Marimba Esto es Salve Se Quien Fuega Y hoy les traemos el evento de Chico Cubum 2011 Esta es la gran pila que en estos momentos está esperando Tenemos aquí a toda la gente Salve Se Quien Fuega Aquí va la cámara buscando a Aquí está, está, está Bueno, vos sabés que me estoy denunciando La realidad es que va a estar bien maquillado Pero estamos aquí contigo Lidera de la Facultad de Ciencias Médicas Económicas Disculpa de Económicas Entonces, Pístolo ¿Cómo te escribes hoy en este evento? Bueno, primeramente agradecerle a Dios Y a ustedes por darme la oportunidad Me siento súper, bueno, bien un poco nervioso Pero agradecido a Dios por estar aquí Y con ánimo de ganar Y de lograr lo mejor de mí ¿Y cuál por cuál es la que está aquí? ¿Quién te motivó? Bueno, primeramente Dios Porque me dio la fortaleza Y después de mis amigos de la facultad Y precisamente muy valiente Que me apoyó bastante Y a todos mis amigos Y a empezar mi familia Una pregunta Dicen que Yo soy fregadero Yo sé que es fregadero Siempre hay una especie de discriminación Hasta el que queda de chico Dicen que de chico cún toda la vida es raro Pero ¿Qué hablamos acerca de esa discriminación? Buenísima pregunta Bueno, primeramente Que es de toda esa gente Que eso es un tabú Ya que este mismo evento Representa la belleza masculina Y los valores que un hombre represente Para las mujeres que nos gustan Y el país ¿Qué significa chico cún para vos? ¿Chico cún? Representar a la universidad Con elegancia Inteligencia Y a todos Y dar lo mejor Y lo que nos garantiza A nosotros los estudiantes Que es la sabiduría Los valores morales Culturales y espirituales ¿Qué llegará a usted? ¿Qué llegará? ¿Qué hiciera? Si llegara a ser chico ¿Qué vas a hacer? Bueno, primeramente Si llegara a ser chico cún Pues Primero, agradecerle a todos Por el apoyo Y después seguiría Los proyectos Que tiene la facultad De la universidad Para seguir adelante Como eso Y bueno Que dar lo mejor Para que estos proyectos Sigan adelante Y se cumplan Como dice la universidad La libertad La libertad por la universidad Un saludo Para la gente De hoy De Chinaldea Para ganar 29 Ok Ganar 29 Saludos De Chinaldea Gracias Muchas gracias hermano Chicos Nosotros seguimos Nosotros seguimos Con otros chicos Vamos a entrar En Caliente Los campeoninos Aquí agarramos Mojitos ¿Qué esperas? Me vemos aquí Mi hermano Mi hermano De la Colombia Universidad Un viejo conocido De aquí De la ciudad De la ciudad De la ciudad De un hermano Quiero que te presente Ante la cámara De Canal 29 Para el programa Monita De la Marín Basal Así que Aquí agarramos De caliente A todo el mundo Y bueno Pregunta número uno Disculpadme ¿Qué? ¿Qué vas a hacer ¿Qué hace chico cún? Primero que nada Muy buenas noches Mi nombre es Herman Sinero Representa la Facultad De Científica María Y si voy a llegar a ser Chicos Siento que sería Una meta Que me planteaban Este año Que podés Que él lo Que él pudiera lograr Y así Podés Que el tipo de satisfecho Conmigo Migo Porque las cosas Se pueden Con mucho empeño De valentía Que no importa Con los obstáculos Que se presente En el camino Que uno luche Por lo que siente Y por lo que cree Pero más que eso Que luchemos por nosotros mismos Y por lo que hemos ¿Quién fue el culpable? ¿Quién te motivó Al que usted Chico? ¿Por qué ahora te van a ver? Fueron mucho Porque el primer año Cuando estaban en el año Estuve general Me dieron ganas de salir Pero no tenía ese empuje El año pasado también Tuve ganas de salir Pero todavía me faltaba El último empujón Y me lo pegaron Este año Pues Mis amigos Primero en el gimnasio Luego mis compañeros de clase Mi familia Bueno, desde aquí estoy La competencia Dando lo mejor que puedo Representando muy bien Mi carrera en agroecología Saludos a toda agroecología Que me está viendo Y a la facultad De César y Neonología Hay una pregunta Un poco controversial Pero sabemos que Leones es pícaro Empregador Joder Ya no sabemos Cómo somos La pregunta es ¿Qué tan cierto De que la mayoría De los chavalos Que salen de Chico Se dice Que es León O se vuelven Del otro lado O no se sospechan O sea Hay que respetar La diversidad Es eso Es correcto La libertad Hay que respetar La libertad Si una persona es así No es porque ella quiere En primer lugar Es porque uno sale así Y nace así Y hay que respetar Mientras no le da daño A un ser humano Y nunca se pase De manera indecorosa Hay que respetarlo Para que nosotros Nos respeten también No creo que eso En vida Uno tiene personalidad Uno simpático Yo no ¿Verdad? Él sí Entonces En fin No, claro que no A mí no Me parece no Yo soy muy sociable Compartirlo Siempre cuando estés En el mar Es el respeto Y socialidad Un mensaje Para todas las chavalas Ahí Para algunas chavalas Bonitas Te estás saludando Saludos a todos mis fans Espero ser el próximo Chicos con 2011-2012 Y miren el programa Está bueno Y ya sabes Acordate ¿Cómo eran los policías siempre? Los frijoles Como come frijoles El que come frijoles Tiene dieta Bueno, estamos aquí en los camerinos En los camerinos del Teatro Municipal Vamos a ver que le hablamos Esta es la pregunta principal No, anda un poco nervioso Pero Tocidoso Pero Es una enfermedad Que anda dando el virus A todo el mundo Mira ¿Cómo se sentí que ha estado leído? Bien ¿Cómo se sentí? Te veo un poco nervioso Así Ansioso Me imagino Por las personas ¿Qué opinas De la discriminación Que se tiene De algún muchacho Que participa Como siempre dicen Que el muchacho Es Que tiene otra orientación Yo creo que tenemos que tener Respeto a la discriminación ¿Ya? Bueno, sí Yo opino que hay que tener Respeto a las personas Feliz como son Y no 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 Participé De la discriminación ¿De qué barrio sos? De la posada del Sol Bueno, posada del Sol ¿Vos saluda? Entonces ¿Los enviamos de posada del Sol? ¿Los enviamos de posada del Sol? ¿Los enviamos de posada del Sol? Sí Bueno Seguimos Para la entrevista Vamos a hablar Con el muchacho Que es el que está a cargo El capitán Que no me jodió La cocina Que va No tiene que arme El barco Bueno Bueno ¿De cuál es tu nombre? A Holman Santaya Tenemos a Holman Santaya ¿Usted es de Anza? El coreógrafo del grupo aquí ¿Entonces cómo ha sentido Que ha estado En la entrevista ¿En la entrevista? Bastante bien Todo muy seguido Muy continuo Un muy buen trabajo Del maestro en este lugar Recuerdo que el año pasado Fue en Ciencia y Tecnología Se está construyendo El Ampiteatro El Ampiteatro Ahora En este escenario Según tú Nos vamos a poder Concentrar Entonces la pregunta A la que le quiero Aún nos preguntamos Las cosas Sobre las cuestiones De Chico Pum Siempre dicen Que un Chico Pum Es raro ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué opina usted? Depende de la perspectiva De cada persona Ya cada quien Si quiere tener Este pensamiento Pues depende De la moral Con la que lo hayan Educado aún Pero para mí Debemos de respetar Cada opción De cada persona Y no juzgarse En antes conocer A los otros ¿Qué opción nos tiene? ¿Nos tiene uno hoy? Veo usted ¿Está preparándonos Para un baile? No, no Un solo baile Se nos lo había pedido Un saludo Para sus amistades Un saludo Para mi mamá Y todos mis amores ¿De qué va a reventar? Guadalupe Fuimos a All Man Saltaya All Man Saltaya Para Unita de la Marimba Bueno, entonces Estamos aquí Con una ex-candidata A Miss Nicaragua Si no me equivoco Nadie aplode No, no se nos pongan nerviosos La preguntita es así ¿Cómo está? Bien, hijo Ah, sí, me encanta ¿Se encuentra bien? ¿Le ha gustado el evento? Me ha fascinado Está muy bonita Está bastante novedosa ¿Cuáles son los detallitos Que se pueden decir Novedosos Que le gustaron? Esta vez Utilizaron Por ejemplo Un plástico volador Es decir Utilizaron herramientas En el escenario Cosa que no se habían hecho antes Pero así Más grande ¿Y los muchachos? ¿Cuáles son los muchachos Que les gustan? ¿Tienen algún candidato? Yo los veo todos muy bien Todos los años del gimnasio Lo cual es bueno ¿Usted como una dama ¿Qué espera de un chico pun? Representante De más de 18.000 estudiantes De occidente Mira Que sea inteligente Que sea guapo Que se desempeñe bien Ahí en el escenario Lo típico de todos modelos ¿Soltera o casada? Casada Ay pobrecito hermanito No se vayan ilusionando No se ilusione Bueno tuvimos con Nadia Flor Muchísimas gracias A todos Unos de la marimba Sálvese quien pueda No se ilusione ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.